¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que consiste en desarrollar una jerarquía de clases. Esta jerarquía de clases es para una clase base vehículo y unas clases derivadas. En este diagrama de clases vamos a observar las definiciones de las clases que tenemos que implementar. Como pueden observar, tenemos una clase principal, vehículo, que tiene el atributo dueño, puertas, ruedas y volante. Y de esta, vamos a ir a Eclipse a comenzar a construir nuestro proyecto de Java. En este proyecto de Java vamos a implementar este ejercicio. Y bueno, creamos primero el proyecto. Posteriormente vamos a crear la clase. Esta clase que acabamos de ver es una clase normal. En esta clase de vehículo, pues vamos a definir como una clase que nos lleva a Metodomain, los atributos principales de la clase vehículo. Recordarán ustedes que tenemos que hacer todos nuestros atributos de tipo privado, tal como se muestra además en el diagrama. Entonces, ponemos primero un atributo que sea el dueño, las puertas, ruedas y volante con sus respectivos tipos de datos. Asimismo, vamos a crear un método constructor y también vamos a crear los getters y setters que nos van a permitir cumplir con los requisitos de encapsulamiento y herencia. Entonces, hacemos aquí los atributos que necesitamos. Una vez que ya hemos definido todos los atributos, procedemos entonces a generar un método constructor y los métodos getter y setter de todos los atributos, tal como lo especifica nuestro problema. Entonces, creamos con el source, generar método constructor, seleccionamos todos los atributos y listo. Ahí está. También vamos a crear los métodos getter y setter de todos los atributos. Vamos a ver, además, que nosotros necesitaremos implementar una forma con la cual vamos a imprimir los valores de los atributos de cada objeto. Por lo tanto, lo que haremos es generar el método toString, que es para la sobrescritura, y ya nos va a incluir todos los atributos y sus valores. ¿Ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir las clases derivadas. Estas clases derivadas, primero creamos la de camioneta, debemos indicarle a estas clases derivadas que heredan de la clase vehículo. ¿Sí? Entonces, ya que hacemos esta, nos va a pedir que implementemos el método constructor que viene desde la clase vehículo. Y aquí en la clase camioneta, nosotros vamos a ver qué características especiales debemos de incluir, como son la carga, que es un valor flotante, y este debe de ser un atributo especial que vamos a añadir también en el método constructor. Una vez que ya tenemos añadido este atributo especial en el método constructor y su asignación, vamos a generar los getters y setters, y posteriormente deberemos de trabajar con la sobrescritura del método toString. En este caso, vean, nosotros vamos a poner el método toString y además vamos a utilizar el valor de un atributo para crear aquí un método toString con datos especializados. Una vez que hemos finalizado esta clase de camioneta, vamos a crear la siguiente clase derivada que nos solicitan en este ejercicio, que es el automóvil. Este automóvil es una clase normal, no lleva método main, y lo que le vamos a poner es que hereda de vehículo. Adicionalmente, debemos de implementar el método constructor, dado que este está indicado desde la clase vehículo. Y vamos a ver cuáles son los atributos especializados que requiere esta clase. Aquí vamos a poner que si el automóvil es descapotable o no, lo vamos a indicar con un atributo booleano. Este atributo descapotable lo añadimos también como los parámetros del método constructor para poderlo asignar. Para asignarlo lo que hacemos es ponemos un dis.descapotable es igual a descapotable, que es el parámetro que estamos pasando. Vamos a generar también los métodos getter y setter para este atributo especial. Y sobreescribimos el método toString que nosotros tenemos desde la clase vehículo. Seleccionamos el atributo y además el método que vamos a sobreescribir para que el entorno me genere de manera automática un método que devuelve el dato especial, decirte es descapotable o no, más la información que viene desde la clase vehículo. Ahora vamos a crear una clase principal. Esta clase principal me va a servir para que yo instancie diferentes objetos de los vehículos. Vean, lo que vamos a hacer aquí para probar la herencia, para probar la instanciación. Muy bien, entonces aquí lo que hacemos es crear un arreglo de vehículos. Estos vehículos vamos a nombrarlos mis carros y este va a ser igual a un new vehículo, que es la definición de la clase base de tamaño 4. Porque el problema me especificaba, me pedía que yo hiciera dos instancias de cada clase. Entonces vamos a hacer la asignación de todos los elementos de mis carros. Creamos primero en mis carros, en su posición cero, vamos a decir que es un new camioneta. Y a esta camioneta le voy a poner los valores de los parámetros que requiere el método constructor. Luego vamos a poner los demás valores de las puertas, las ruedas, el volante, que se corresponden con la construcción de una camioneta. Una vez que nosotros hemos finalizado de instanciar todos los objetos del arreglo vehículos, todos, que son camionetas, dos camionetas y dos automóviles, Entonces ahora vamos a imprimir los valores que podemos extraer de cada uno de estos objetos. Para ello nosotros vamos a sacar los datos generales y los datos especializados de las clases derivadas. En el tester, bueno, que es nuestra clase principal, es el estándalón que está siendo solicitado en el planteamiento del problema, pues vamos a poner la impresión utilizando un ciclofor. Este ciclofor lo que va a tener es un recorrido desde la posición cero hasta el tamaño del arreglo de mis carros en incrementos de uno en uno. Y lo que voy a hacer para poder imprimir los valores, dado que el método ToString me devuelve exactamente eso, pues entonces lo que voy a hacer es simplemente poner mis carros en su posición y punto y aquí vamos a seleccionar el método que vamos a ejecutar para que se muestren los datos, que es el método ToString. Ejecutamos entonces el programa para poder ver cómo salen nuestras impresiones. Recuerden que tenemos dos camionetas, dos automóviles y cada uno pues tiene un dato especial, un dato particular que es el que se está imprimiendo en esta parte. Muy bien, veremos ahora las opciones que tenemos para implementar el polimorfismo, es decir, para implementar métodos en las clases de tal manera que mediante la herencia, la derivación de clases, podamos obtener un comportamiento polimórfico. Entonces vamos a comenzar con este tema que es el de clases abstractas. Una clase abstracta es un tipo de clase especial que está hecha para crear definiciones principalmente. Una clase abstracta no puede ser instanciada, nosotros no podemos crear objetos a partir de una clase abstracta, no de forma directa, pero sí las clases abstractas están hechas para ser heredadas. Adicionalmente, en las clases abstractas, nosotros podemos incluir la definición de atributos privados, de métodos y los métodos también podemos declarar métodos abstractos. Aquí estamos viendo en la definición de una clase abstracta que lo que nosotros tenemos que usar es la palabra reservada abstract antes de la clase, de la definición de la clase. Y también vamos a ver cómo en una clase abstracta yo puedo declarar plantillas de métodos abstractos. Lo importante de la definición de un método de tipo abstracto es que solamente voy a poner el nombre del método, la devolución, los parámetros si es que tiene y punto y coma. Específicamente aquí nosotros no vamos a poner la implementación de lo que realiza el método, es sólo la definición. Vamos a ver entonces este ejemplo para crear una clase abstracta llamada objeto gráfico. Esta clase va a tener dos atributos privados que prácticamente serán utilizados como tipo de coordenadas del objeto gráfico. También vamos a definir dos métodos abstractos, uno que es el método dibujar y el otro ajustar. También vamos a definir un método normal dentro de esta clase que se va a llamar mueve. Este método mueve tiene dos parámetros que es una nueva X y una nueva Y. Estos dos métodos son, bueno este método es especial para recolocar un objeto gráfico. Asimismo vamos a incluir todo lo que son los getters y setters para los atributos de X y Y. Una de las clases que vamos a construir como objeto gráfico es este círculo que le indicamos que hereda de objeto gráfico. Y desde la clase círculo nosotros vamos a implementar estos dos métodos que son abstractos. Porque al ser definidos como abstractos en la clase objeto gráfico, estamos obligados a implementarlos dentro de las clases derivadas. Por lo tanto, pues vamos a modificar el comportamiento de los métodos dibujar y ajustar. Asimismo vamos a hacer la sobrescritura del método mueve, que este aunque está bien definido desde la clase base, pues también podemos hacer que tenga un comportamiento distinto imprimiendo un texto. Ahora vamos a realizar esto en nuestro entorno de desarrollo, creando el siguiente proyecto, proyecto de Java, y le voy a nombrar el proyecto con el siguiente número. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es construir la clase abstracta. Para eso selecciono la construcción de una clase. Esta clase le voy a poner el nombre, que es el objeto gráfico, y voy a indicar aquí que es de tipo abstracto, poniendo la palomita. Vean cómo aparece ya la definición. Y ahora, para este objeto gráfico que representa, que está representado con una clase abstracta, pues voy a incluir los atributos que requiero para el manejo de un objeto gráfico, que son las variables X y Y que se refieren como a las coordenadas. Por otra parte, también vamos a hacer aquí en la clase objeto gráfico la definición de los métodos que tenemos indicados para el ejercicio, que son el de dibujar. Vean aquí cómo lo hacemos, ponemos el abstract, voy a dibujar, y simple y sencillamente creo sola la plantilla, la definición del método. Y el otro también es un método abstracto que devuelve nada, por eso le ponemos un void, y este es el de ajustar. Bien, teniendo ya definido estos dos métodos de tipo abstracto, entonces voy a incluir el otro método que requerimos, que es el método de mover, o para mover una figura. En este de mover una figura, vamos a pasar dos parámetros que son de tipo entero para recolocar las coordenadas del objeto gráfico. Aquí se hace una reasignación de los valores que tienen las variables X, va a ser igual a newX, y Y va a ser igual a newY. Hacemos ahora la generación de los métodos getter y setter para los atributos X y Y y vamos entonces a implementar una clase derivada de este objeto gráfico. La primera clase que vamos a construir, que va a heredar los atributos y los métodos de esta clase, es el círculo. Entonces, en el círculo, en cuanto yo indique que el círculo hereda de objeto gráfico, el entorno me va a pedir que corrija el error que no estoy incluyendo la implementación de los métodos abstractos definidos desde la clase objeto gráfico. Muy bien, entonces aquí ahora nosotros vamos a modificar el comportamiento, vamos a especificar el comportamiento de los métodos dibujar y ajustar, cuyas plantillas fueron definidas, solamente definidas, en la clase de objeto gráfico. Las modificaciones que le hemos hecho a estos dos métodos es la impresión de letreros, realmente no estar haciendo algo muy diferente, muy especial, pero lo que nosotros queremos ver es el comportamiento variado, de la información que nos va a salir en la consola cuando ejecutemos el método dibujar para un círculo o cuando ejecutemos el método ajustar para alguna otra figura. Muy bien, ahora vamos a crear una nueva clase, esta clase será nuestra clase principal, la cual debe de tener un método main, porque requerimos realizar la ejecución. En esta clase vamos a probar la construcción de varios objetos gráficos. Observen cómo cuando nosotros queremos instanciar un objeto que viene de objeto gráfico, el cual es una clase abstracta, esto no va a ser posible, porque las clases abstractas no son instanciables. Aquí nos lo indica el error, no podemos instanciar objetos directamente de una clase abstracta. Asimismo vamos a ver qué sucede si yo declaro un objeto de la clase círculo, si construyo un círculo a partir de la clase que es la clase derivada círculo, esto sí es posible. De otra manera sería instanciar un objeto, por ejemplo, un círculo, pero con la clase derivada. En este caso ustedes pueden ver cómo puedo declararla de la clase abstracta, pero instanciarla en una clase derivada. Las clases derivadas son clases normales, que sí pueden ser instanciables. De tal forma que aquí estamos viendo cómo las clases abstractas no se pueden instanciar directamente. Lo que sí puedo hacer es crear un arreglo de figuras a partir de la clase abstracta. Esto sí es posible, porque en un arreglo nosotros todavía no estamos haciendo las instancias directas. Bien, ahora vamos a crear una clase rectángulo. Esta clase rectángulo también va a heredar de la clase abstracta objeto gráfico. Al momento de que pedimos la herencia de esta clase objeto gráfico, nosotros debemos de cumplir con los requisitos de implementación, específicamente de los dos métodos abstractos, que son el de dibujar y ajustar. Especializamos lo que va a imprimir el método dibujar. Aquí se trata de un rectángulo. Y también vamos a hacer lo mismo con el método ajustar. Esta es la parte en la que una clase abstracta nos implica que cuando tenemos métodos abstractos, debemos especializarlos. El otro método que también nosotros queremos sobreescribir, para que tenga un comportamiento polimórfico, pues es el método que mueve, mueve una figura. Este método no es un método abstracto, pero a su vez nosotros podemos crear un tipo de polimorfismo, con este método del polimorfismo, mediante la sobrescritura. Entonces aquí, bueno, solamente estamos cambiando un poquito el comportamiento que tiene este método, que va a decir, moviendo el rectángulo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a instanciar figuras, cuatro figuras, a partir de las clases derivadas que nosotros hemos desarrollado, que son círculo y rectángulo. Entonces, hacemos estas instancias. Una vez que ya las tenemos instanciadas, tenemos dos círculos, dos rectángulos, nos interesa imprimir mediante la ejecución de un ciclo for, que va a recorrer todo el arreglo desde su posición cero, hasta el tamaño que tiene el arreglo figuras. Lo que vamos a hacer con este ciclo for, es realizar la ejecución de los métodos polimórficos. Para eso, nosotros, pues, tenemos que acceder a cada uno de los objetos del arreglo. Esto lo hacemos utilizando el nombre del arreglo, con su posición y, y luego vamos a ver los métodos que nos interesa que se ejecuten. Son dibujar, enseguida ponemos el de ajustar, y mover. Ahora, este método mover requiere que nosotros le pasemos dos parámetros. Este, recuerden que es un método que es también polimórfico, pero este método, pues, va a requerir que demos unas coordenadas, ¿no? Esto es solamente un ejemplo de lo que podemos hacer con métodos que van a tener un comportamiento polimórfico. Bien, ahora vamos a probar la ejecución de este programa principal para ver que nos salga bien, ¿no? Que es lo que tenemos como resultado. Ejecutamos la clase principal y vamos a ver lo que nos arroja en la consola. Vean, tenemos aquí la ejecución, pues, de los tres métodos por cada una de las figuras que hemos instanciado. Vamos a ver ahora la otra forma que tenemos para implementar el polimorfismo que es utilizando interfaces. Una interfase viene del concepto de interfase de programación o API. Ustedes habrán escuchado mucho que en Java y en muchos otros lenguajes de programación nosotros contamos con recursos llamados APIs. Básicamente, una API es una interfase de programación y se refiere a la forma como se va a comunicar un programa externo con una librería. En este caso, las librerías, pues, van a ofrecer métodos públicos a través de los cuales vamos a realizar la ejecución de alguna funcionalidad. Esto viene de lo que es una Application Programming Interface, API. Y, bueno, nosotros vamos a hacer ahora un conjunto de interfaces. Vamos a ver cómo se desarrollan las interfaces que son un recurso muy bueno, muy adecuado para la definición de comportamientos que pueden ser implementados en las clases. Nosotros vamos a desarrollar interfaces cuando tengamos la situación en la que varias clases o los objetos de varias clases comparten la ejecución de métodos o de operaciones. Esta definición de interfase nos permite simplemente definir la plantilla de los métodos y que estos métodos sean instanciados, implementados en las clases que hagan uso de la interfase. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo construir una interfase y cómo mostrar el comportamiento polimórfico de los métodos. En las interfaces también vamos a tener métodos abstractos. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es en un nuevo proyecto, este va a ser un proyecto por separado para realizar el mismo ejercicio del objeto gráfico con las clases de círculo y rectángulo, nosotros vamos a crear una interfase. Aquí, simplemente con el botón derecho hacemos un New y vean que tenemos aquí la opción de Interface. Seleccionamos esta interfase, le vamos a poner el mismo nombre que es Objeto Gráfico porque ahora vamos a hacer el mismo ejemplo pero utilizando Interface. Entonces, una vez que creamos esta interfase Objeto Gráfico, vean cómo aparece, esta no tiene la palabra reservada Class, esta es una interfase, es diferente y lo que sí vamos a agregar en la interfase son los dos métodos abstractos para dibujar y para ajustar. Eso es totalmente posible en una interfase. Ahora vamos a crear la clase Círculo porque nosotros necesitamos que el círculo realice la implementación de los métodos. Cuando se trata de interfaces lo que vamos a indicar es que implementa por ello vamos a utilizar la palabra reservada implement si vamos a hacer uso de interfaces ponemos implement el nombre de la interfase que en este caso es objeto gráfico y vean en este momento me indica que yo debo de implementar los métodos ok vamos a seleccionar esta opción de implementar métodos y vean aquí ya me está pidiendo que yo haga la especialización es decir la implementación de los métodos dibujar y ajustar una vez que hemos especializado estos dos métodos vamos entonces a crear nuestra siguiente clase que es la clase rectángulo esta es una clase normal y nuevamente a rectángulo le vamos a indicar que implementa la interfase objeto gráfico en cuanto hacemos eso el entorno me va a pedir que añada los métodos que debo implementar si estos son los métodos que fueron declarados de tipo abstracto especializamos estos dos métodos y tenemos entonces ya nuestra clase rectángulo bien definida vamos a crear ahora una clase principal esta clase principal va a ser de tipo stand alone por lo tanto pongo un método main en esta clase vamos a probar cómo funcionan estas clases de círculo y rectángulo y vamos a ver una interfase si es posible ser instanciada directamente o no por lo tanto vamos a utilizar la interfase objeto gráfico y a partir de este objeto gráfico vamos a tratar de crear un objeto directamente con el new objeto gráfico recuerden que es interfase vamos a ver que no es posible no tenemos las interfaces no son instanciables así como las clases abstractas una interfase no es instanciable directamente como un objeto vamos a ver si yo declaro un objeto de tipo objeto gráfico pero lo instancio como una de las clases veamos el new círculo como una de las clases que lo implementan esto si es posible si a su vez también existe la posibilidad de que nosotros declaremos un arreglo basado en una interfase este arreglo nosotros le vamos a llamar figuras este arreglo va a ser de la interfase objeto gráfico y le ponemos un new objeto gráfico nuevamente como en el caso de las clases abstractas a partir de una interfase yo si puedo hacer la declaración de un arreglo porque hasta este punto no han sido instanciados directamente los objetos del arreglo entonces lo que sí podemos hacer es crear mediante la declaración del arreglo un arreglo de interfaces muy bien aquí para realizar la prueba de la ejecución de los métodos polimórficos que fueron definidos en la interfase vamos a instanciar nuevamente las figuras los objetos de cada una de las figuras que tenemos y vamos a probar la ejecución de los métodos dibujar y ajustar que son los que tenemos de tipo polimórfico en la interfase entonces probamos este ejemplo lo ejecutamos y vemos que el resultado es correcto me están indicando por cada uno de los objetos instanciados exactamente el letrerito especializado vamos a ver en el diagrama cómo se ve en cada caso lo que es el objeto gráfico aquí estamos utilizando el objeto gráfico que es una clase abstracta y ustedes pueden ver el símbolo que tiene de clase abstracta también ponemos para este vamos a agregar el círculo y el rectángulo y de esta forma vamos a ver el tipo de asociación que existe que es una herencia círculo hereda de objeto gráfico y rectángulo también hereda de objeto gráfico en tanto que principal pues lo que tiene son asociaciones con estas clases veamos ahora la generación del diagrama basado en la interfaz este bueno pues vamos a construir un diagrama activamos todos los campos para que nos muestre toda la información y entonces vamos a ver cómo es un objeto gráfico hecho como interfaz aquí vemos el icono distinto vemos el círculo que tiene una relación de implementación y también el rectángulo ambos implementan la interfaz objeto gráfico esa es una primera diferencia que hay entre usar una clase abstracta y usar un objeto gráfico que lo no 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 no